¡Adián! 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 ¡Mira lo que hago! ¡Guau! ¿Cómo has hecho eso? ¿Quieres que te cuente? ¡Sí! Mira, una noche que me fui a jugar Y claro, que bien no sé, o lógicamente ¿Pero supongo que han sido siempre super poderes? ¡Sí! Y ya ves que se ha hecho realidad Pues sí, es flipante ¡Sí! Y supongo que podrás decir, mira, que pasan más ¡Sí! ¡Vamos a contárselo a los chicos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Chicos! ¡Hacemos que contar algo! ¿Qué te pasó a Lucía? ¡Sí! ¡Ya me dije flipante! ¡Tengo poder! ¡Enséñalo! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡Aysha! ¡Tienes mi colobre! ¡Daniela! ¡Tienes el colobre de Lucía! ¡Sí! ¡Me ha quedado como tres tallas más grandes! ¡Y yo! ¡La escapa de Lucía! ¡Lucía! ¡Cámbialo! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Fueras mal! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Adiós! 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 Yo no quiero que Lucía se convierta en la más formulada de clase por eso! ¿Y si le decimos a toda la peña que los poderes de Lucía son peligrosos? ¡Qué buena idea, tío! ¿Eh? Ahora con sus poderes se va a volver súper popular. Sí, tío. ¿En realidad es una peña? Yo sí, parecía. ¿Cómo le podemos hacer lo de Lucía? Eso lo dijimos antes. Vamos a decir que tiene poderes peligrosos. Y para que la gente le coja miedo. Tenemos varios días antes de ir al colegio el lunes. ¿Y al qué se lo decimos primero? ¡A sus amigos primero! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué sola me siento. No entiendo por qué la gente no me habla. Me miran mal. Menos mal que Adrián me dio su libro. Al menos para recordarlo. ¿Chicos? Ni caso. No las miren. Como si no existiera. Pero chicos, esto no está bien. No puedo más dejarnos. ¿Pero tú quieres que nos aparte también a nosotros por estar con estas daditas del colegio? No. Chicos. Oye, ahí viene una idea. Lucía, que déjanos en paz ya. No queremos estar contigo y no queremos que nos aparten discursos raros como tú. Pero si, ¿y él te gustaba mi poder? Pues ya no. Déjanos en paz y dame mi libro. Lo siento, chicos. No quería. Lo siento, chicos. ¡Diga! Lucía, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. ¿Me has dicho una foto, compañero, de que te has portado fatal? No quise, Yeliel. Cállate. Te has portado fatal. Escúchame. Todo el mundo me juzga. No me escucha. Tienen que saber mi versión. Vaya a ver, ¿verdad? Que eres una... Es que si me escucharas mi versión, podría explicar... Cállate. Te has portado fatal. Cállate. Ja, vale. Cállate. Hola, Lucía. Vamos a ver. Supongo que sabes por qué estoy aquí, ¿verdad? Me lo imagino. Han venido hoy compañeros tuyos, compañeros y compañeras, muy asustados, porque supuestamente tienes poderes mágicos. Exactamente. Vale. Te lo voy a decir solamente una vez. Tienes que dejar de usar esos poderes. ¿Sabes qué? No me queda otra opción. ¿Sabes por qué? No me estás entendiendo. Escúchame. Escúchame. Todo el mundo me juzga. No, no hace falta que te escuche. Estás haciéndole daño a tus compañeros y compañeras. Es que no me lo hagas explicar. Tienes que dejar esos poderes. No me dejen explicar mi versión. Tienes que dejar... No. Tienes que dejar esos poderes. Nah. Tienes que dejar esos poderes. 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 Gracias.